Si, has leído bien, solamente por entrar en este vídeo puedes ganarte una Playstation 5 de forma internacional y que llegue a tu casa completamente gratis. Esta es mi forma de darte las gracias por estar día a día en este canal, así que ahí lo tienes, una Playstation 5. Comentar que habría sido completamente imposible sin Movimur y sin China Bay Dias, marcas que hoy han convertido esta Playstation 5 que tú te puedes llevar. ¿Cómo hacerlo? Es sencillo, rápido y lo más importante, gratis. Paso número 1, suscríbete a este canal para entrar en el sorteo y en los próximos que hagamos. Una vez hecho, bajas un poco, un clic, listo, y es hecho el primer paso. Llegamos al segundo y al último, que es irte al link que tienes en la descripción. Ahí te encuentras un enlace que te lleva directamente a la página web de China Bay Dias y encuentras la plataforma del sorteo. Para entrar es muy fácil, simplemente entras, haces clic, pones tu nombre y un correo para poder contactarte. Ojo, muy importante, que sea tu correo real, porque por ahí contactaremos si ganas el sorteo. Así que, muy importante, y una vez que estás dentro, ya está. Hay diferentes acciones, por ejemplo, que entres en la web de Movimur y veas las ofertas, ya está, así de fácil. Un clic, entras y miras qué es lo que hay, qué vienen en su tienda. Después, que entres en el canal de Telegram de China Bay Dias, que sigas a diferentes cuentas en Instagram o, por ejemplo, que estés suscrito a este canal. Y diferentes acciones más. Como siempre, mientras más acciones completes, más puntos y más posibilidades de llevarte esa Play 5 a tu casa. Porque además, cuando completas las principales, si las haces todas, se desbloquean muchas más acciones. Y mientras más hagas, más puntos y otra vez, más posibilidades de llevarte esta Play 5 directamente a tu casa. Como digo, de forma completamente gratis. Y ya está, sencillo, sin más, en un minuto te puedes llevar ya este premio a tu casa. Como decía antes, es para dar las gracias por vuestro apoyo. Además, sin vosotros, habría sido imposible. Movimur o China Bay Dias no contarían conmigo. Así que esto es parte gracias a ti. Ojalá te la lleves. Mucha suerte. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.